Seguidores, amigos, familia, un gusto saludarlos, yo Mario López Bernal, ¿cómo lo pinto? Aquí estamos en nuestra oficina, saludos, Dios los bendiga, bendiciones a Turquía, Siria, escenas muy dantescas, muy tristes, permítanme un segundo, me salgo de cámara, voy a cerrar el ruido de la calle, en Colombia hay algo muy chévere que pasan vendiendo aguacates, almurrones, yuca, de todo, decía lo de Siria, lo de Padre Celestial, ayuda a aquellas personas que perdieron a todas sus familias y todos aquellos que murieron, esos angelitos que también murieron, una escena de un padre con la mano de la hija muerta de 15 años, es muy triste, muy doloroso, me hace re llorar y no gustaría, no sé, no estoy de acuerdo en ganar like con ellos, ni cuando hacemos obras de caridad o hacemos obras como mucho influencia regalándole, se ve mucho en Venezuela regalando dólares y todo, pero eso, mi sobrino, un sobrino, saludos a Jonathan, me dice que eso es lo que a la gente le gusta y que de verdad la gente se enternece, pero bueno, John Mario López, ya saben, ex asistente técnico, asistente técnico de pintura, no ex de unas empresas, de las mejores de este país, pero contestando preguntas cuando comencé el proyecto hace ya más de dos años, lo que pasa es que se vino pandemia, pues lógicamente que en pandemia podía hacerlo, pero me dio COVID, luego me dio un tema pulmonar grave, complejo, ahora me dieron cálculos renales, estuve ocupado también unos 6, 7 meses con la doctora Dani, que la saludo, gracias por una espera que me está dando y por una oportunidad, ahora cálculos renales, ahora una cirugía reumbrical, pero no, no por eso, vamos a dejar así, el proyecto más fuerte que nunca, alguien me preguntaba, normalmente el negocio arquitectónico, es decir, las compañías de pintura manejan las serias, asistentes técnicos por un, cada negocio, cada negocio tiene una cabeza, gerente del negocio del repintado automotriz, es un negocio grandísimo, bases, masillas, tíneres, lacas, acrílicos, poliésteres, poliuretanos, y ese es un gran negocio, el otro, maderas, catalizadas, poliuretanos, lacas catalizadas, lacas, nitrocelulósicas, madera, poro abierto, poro cerrado, tinta, tintilla, bueno, negocio de mantenimiento industrial, maquinaria, pinturas industriales, cantidades, pinturas de todo tipo, cantidades, complementarios, cantidades, pero, en este caso, le va a servir mucho a los arquitectos, o a las personas que pintan fachadas, vamos a hablar, me hicieron unas preguntas, en especial, fallas y soluciones, cuáles son las fallas más frecuentes, que suceden en un revoque, en una superficie, por ejemplo, comencemos, vamos a hablar, de las fallas que pueden suceder en el interior, toda la publicidad, todo el material técnico, gracias a este diseño, yo guardé cajas de material técnico, y muy locamente, nos hemos, como dice, modernizado, Mario, alguien me daba un consejo, tenemos que estudiar mucho, tengo un librito, que voy a hacer unos videos sobre, sobre el manual de terminología básica en pintura, si saben cuántos años tiene, tiene 47 años, este librito, de compañía Pintuco, que lo deben de apreciar muchas personas, pero bueno, vamos a lo que fue, preguntaron cuáles eran las fallas más frecuentes en una superficie, en una fachada, entonces vamos a, en lo interior, entonces, fisuras, esta es una forma, disculpe que se lo, 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 lo coloco un poquito así en la cámara, que son las fisuras, el problema, abertura en la superficie del mortero, o el concreto, hasta un milímetro de ancho, y aquí están sus soluciones, pero vamos a hablar sinceramente, cómo son los problemas, para que ustedes, me busquen, y yo les dé la posibilidad, en un video, o por escrito, por correo electrónico, por whatsapp, agrietamiento superficial de la pintura, digamos aquí, ojalá lo alcancen a ver, bien, que ese es el agrietamiento, el ampollamiento, estos son fallas que se dan en las superficies, para alguien que tenga una obra grande, que no va a cometer de pronto un error, y de pronto más adelante, para dar una garantía, bajo cubrimiento, también les decimos que, cómo se corrige, qué es el chafeo, yo les explico qué es el chafeo, qué es la mala adherencia del estuco sobre el concreto, por qué se da, pero necesito que ustedes me pregunten, el que necesite, de pronto, si está interesado, la mala adherencia, pero mala adherencia de la pintura sobre el concreto, es una foto muy, muy diciente, de todas estas fallas y soluciones, mala adherencia, digamos que mala adherencia de la pintura sobre el estuco, ahí les doy un poquito la foto, para que ustedes, fluorescencia, les digo que, si ustedes necesitan saber qué es la fluorescencia, vamos a leer cómo se llama el problema, presencia de manchas blanquecinas, o levantamiento del sistema, del revoque del estuco, se levanta totalmente todo, esa es la fluorescencia, entonces, acuérdense, Dios Mario López, pinturas, estos son los problemas que suceden al interior, o al interior, un abrazo para todos, Dios los bendiga, bajaremos otros problemas que suceden al exterior, un abrazo para todos, Dios los bendiga.